¿Qué es el emprendimiento? ¿Cuándo soy emprendedor? Bueno, emprender es definir un objetivo y trabajar para lograrlo. Eso es básicamente emprender. Hay diferentes formas de emprendimiento. No solamente tiene que ver con negocios, ¿no? Tú puedes emprender en la música, puedes emprender en el deporte, puedes emprender en los negocios, puedes emprender en cualquier, incluso un viaje. Eso es emprendimiento. Así que todos somos emprendedores en algún momento de nuestras vidas o todos los días. Pero hay diferentes formas de emprender, diferentes tipos de emprendimiento. Sí, es verdad. Yo quiero emprender mi negocio. ¿Cómo le hago? Entonces, partiendo desde que todos somos emprendedores y que emprender es fijar un objetivo y lograrlo. Si hablamos de un negocio, yo quiero emprender, entonces significa que tú quieres tener una actividad económica que te genere ingresos. Entonces, eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que tú necesitas.